El INAI instruyó al Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, Banobras, dar a conocer versión pública de todos y cada uno de los contratos suscritos, así como las facturas pagadas con motivo del programa de trabajo para la transición a la televisión digital terrestre. En respuesta a una particular que requirió esos documentos, el sujeto obligado apuntó que aun y cuando opera con recursos públicos, debido a su naturaleza jurídica, sus facultades y su carácter de banca de desarrollo, se encuentra obligado a observar el secreto fiduciario previsto en la Ley de Instituciones de Crédito. Inconforme con la respuesta, la particular recurrió al INAI para interponer recurso de revisión, manifestando que en un ejercicio de transparencia se le debió proporcionar la información por tratarse de recursos públicos y agregó que Banobras le orientó para que presentara su solicitud ante la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. El asunto fue turnado a la ponencia del comisionado Francisco Javier Acuña Llamas, quien advirtió que la Secretaría, en su carácter de fideicomitente, es quien adquiere bienes y servicios, y el fiduciario, que es Banobras, funge como vehículo de pago para el cumplimiento del programa de trabajo, es decir, efectúa la transferencia de fondos a los proveedores. En tal virtud, advirtió Acuña Llamas, la información resultante en razón del fideicomiso del Fondo de Cobertura Social de Telecomunicaciones remitida a Banobras es generada por una dependencia de la Administración Pública Federal, por lo que no se lesiona el bien jurídico tutelado que se ampara por el secreto fiduciario. El fideicomitente, que es en este caso la SCT, es una institución pública que eroga dineros públicos, que depositó dineros públicos para este fin en Banobras, que también es una institución pública. Y los proveedores, que muy probablemente en su gran mayoría son personas morales, aunque no se descarta que también las haya personas físicas, también habrán vendido y, por tanto, cobrado dinero público. Por tanto, no pueden ser ni las facturas ni los contratos susceptibles de esta, no reserva, sino de esta infranqueable posición de negación de la información o negativa de la información bajo el esquema del secreto fiduciario. Por lo anterior a propuesta del comisionado Acuña Llamas, el Pleno del INAI revocó la respuesta de Banobras y le instruyó a entregar la información en los términos referidos.